Los invitamos entonces a que vengan a estudiar el Departamento Cultural. Aquí enseñamos 11 idiomas, inglés, italiano, alemán, francés, portugués, kichwa, ruso, árabe, hebreo, chino y japonés. Existen dos modalidades, una cuatrimestral, que es tan solo para inglés, y para los demás idiomas es anual, los cursos son anuales. Las inscripciones están abiertas ya desde diciembre del año pasado, si quieren hacerlo presencialmente, la Secretaría está abierta de 9 a 13 y de 14 a 20, y para primer año también tienen la opción de inscribirse online, entrando a la página de la Facultad de Lenguas. El horario para cursar es bastante amplio, de 8 y media de la mañana, los cursos terminan a las 10 de la noche, y algunos idiomas también se dictan los sábados por la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.